¿Qué es la tertulia del mes de julio? Usted sabe que es una escritora consagrada, que ha hecho mucho, mucho aporte por la literatura panameña, así que sería nuestra invitada especial de esta noche. Así que, pues todos conocemos a Rosemary, realmente es, ¿no? Es un ícono de la literatura, pues la más vendida, ya todos saben. Así que David, también bienvenido David, no sé si se me queda alguien por allí, ya la doctora Lilia, es de Performance, todos bienvenidos, Yubeli, Will, y pues nuestra anfitriona especial, Rosemary Tapia. Estoy esperando a Mirla, pero por el momento podemos empezar mientras aparezca Mirla y Juan. Buenas noches. Yo quiero decirle que en honor a ustedes me volví a leer La raíz de la hoguera, porque yo escribí esa novela hace más de 15 años. He tenido varios conversatorios de esa novela y por eso la recuerdo, pero quise leerla para estar como bien empapada de la trama, porque después de tener tantas obras publicadas, y acuérdense que esa tiene una continuación. Así es que yo quiero agradecerles que hayan escogido esa novela que surgió por un sueño. Así es que me abro a las preguntas de ustedes con mucho gusto y al programa que tengan esta noche. Gracias. Bueno, primero que nada, queríamos comentar que la obra, La raíz de la hoguera es una obra interesante, porque es una obra sobre todo que nos marca la identidad. El tema de la identidad es un tema muy amplio, y uno de los grandes escritores que habla de este tema es Milán Pondera, y pues nos lleva nuestras raíces. Y quién mejor que Mayra, para que Mayra nos comente, porque Mayra pasó por ese proceso de sus raíces, es un tema de la novela de Rosemary, bien marcado en toda la trama, al principio, al final. Y Mayra, pues nos comente qué le pareció, porque ella me comentó algo de su identidad, que sintió que es parte de la novela. Bienvenida, Mayra. Sí, buenas noches a todos, queridos compañeros, lectores. Sí, definitivamente, le dije ahorita, cuando leí la obra, me sentí identificada con Paola, que es la protagonista de la obra, porque realmente, quizás para muchas personas, el hecho de la familia, yo muchas veces me sorprendo de personas que realmente se saben a veces toda la historia, todo el árbol genealógico de la realeza europea, y no saben ni cómo se llamaba su bisabuelo, ni de dónde vinieron, ni nada al respecto, ¿no? Cuando eso es algo tan importante para cada individuo. Sí, la verdad que la obra me gustó mucho, cómo se fue desarrollando, y todo el romanticismo que había en la misma. La verdad que fue un placer leer la obra. Sentía a Rosemary muy cerca de nosotros en la obra, porque ese es su estilo, pues, de expresarse tan bonito, y de saber la palabra adecuada en cada situación. Ahorita, no sé si, como habíamos conversado, yo hice un pequeño resumen de mi propia búsqueda por la identidad. No sé si la podría leer en este momento. No, no, no. Interesante, porque es un tema interesante. Mi historia personal en busca de mis raíces cubanas. Como Paola en la raíz de la hoguera, nuestra historia familiar va más allá de los nombres y las fechas que encontramos en los árboles genealógicos. Se trata de lo que nos hace quienes somos. Nací en 1950, crecí en divisa en la gran escuela del Instituto Nacional de Agricultura, donde mi papá fue contratado como profesor al inaugurarse el INAH. En 1939, gritábamos desde niños, ¡Viva Cuba! Cada vez que había tormenta y se iba a la luz. Mi papá, un cubano nacido en Camagüey, nos enseñó a no tener miedo con el grito de ¡Viva Cuba! A la vez que inculcó en sus hijos amor por su patria. Decía él, la patria es como la madre, que solo hay una. De allí nació ese apego que siempre sentí por la familia cubana. Pequeñas fotos del abuelo, de los tíos, primos, caras que reflejaban mi propio rostro. Todos en un lejano y complicado país. Descrito en detalle por papá, desde la central azucarera, el recorrido por sus calles, sus tinajones. Mi anhelo de bailar como una rumbera, de deleitarme con la brisa deliciosa de cuadabanicos que me brindarían sus palmeras, el mar Caribe y las empanaditas de Tía Alicia y Portado. Buenos días. Una tierra de ensuegos. Buenas noches. La historia familiar sobre la guerra civil de Cuba. Al triunfar la Revolución Cubana en 1959, tenía yo nueve años. Y mi anhelo de realizar el viaje que soñé, como una de las quinceañeras panameñas, quedó sepultado por el momento. Con muchas dificultades se mantuvo la comunicación con la familia cubana, siempre presente en nuestras vidas. No fue hasta mis 35 años, y trabajando para la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, que pude lograr un permiso especial del Departamento de Estado para visitar la isla. No fue nada fácil. Para explicar lo que significó para mí ese viaje, ahí comprendí el porqué de muchas cosas. Sentí el calor de la familia como si siempre hubiera vivido en Cuba. Recordé su familia. Y todos esos lugares mágicos que conocí en Cueños. Ahora cada cinco años nos reunimos en Miami, más de 300 miembros de la familia Luárez. Esa señora que está en tu tercera de tu piel. Romarita, pide. Sí, que se la dice. ¿Qué pasa? Para que no se nos olvida que seguimos siendo guajidos. Muchas gracias. Creo que está ahorita y está Romarita. Interesante, Mayra. La verdad es que Mayra se siente bien identificada con la temática de los medios y por sus raíces. Ustedes saben que Mayra es de padre cubano. Y este, qué buena que es de padre. Ahorita, ahorita, quiero añadir alguito. Digo, ahorita sabe que cuando murió Jorge, el cubano, nuestro amigo, yo me sentí muy, muy conmovida y triste. Porque él también era de Canagüe, Cuba. Pero él era mi papá. Así que yo con él sabía hablar de Cuba. Conocía a mi familia. Él conocía a mis primos. Todas las cosas por las cuales sentía tanto cariño. Y Mayra, Mayra me expresó eso. Que se sentía como que había perdido parte de su identidad. Porque ellos hablaban de sus raíces allá. Y él conocía toda la familia de Mayra. Así que qué bueno, Mayra, que la novela va con tu empatía. Y es un tema que a todos yo creo que nos marca, ¿no? Las identidades perdidas. Por lo menos mi segunda apellida también es parte de mis identidades perdidas. Y algún día quisiera yo ir a conocerla. Bueno, tenemos aquí algo especial. Tenemos también la bienvenida a los escritores que nos acompañan. Realmente, a pesar que son tan... Tienen su agenda. Escritor Will Méndez. Escritora Yuveli. Escritor David Robinson. Tenemos de Boca del Toro a nuestra escritora honoraria, Charlot. Que realmente es un lujo que Charlot nos acompaña desde tan lejos. Ella es escritora honoraria. Tenemos también a Miriam de León. Realmente, Miriam es un honor tenerte. Porque ella es la representante del Círculo de Lectores en La Aventurera. Y también está mi sobrino, que ya es abogado, Marcos Méndez Pascual. Bienvenida, Marcos. Así que creo que es un grupo, ¿no? Afines. Y qué bueno que vamos a empezar con algo de la biografía. La biografía de Romero es impresionante. Pero pudimos contestar por el asunto del tiempo. Mirna, nos trae algo aquí sobre la biografía de Romero. Buenas noches a todos. Feliz de escucharlos. Entre la biografía de Romero, que me envió ahorita, quedé asombrada por la prolífica producción de Romero. Y, tantas obras, Ros, ¿cómo le haces? No duerme, muer. Incursionó en la literatura panameña con su novela Caminos y Encuentros. Mención de honor del concurso Ricardo Miró 2000. A partir de allí, inicia una intensa obra narrativa, en donde la denuncia social es una de sus principales motivaciones. Sensible y sincera, logra comunicarse con sus lectores, quienes de inmediato la convierten en la escritora más leída de Panamá, agotando casi todas las ediciones de sus novelas. Su novela más vendida, Roberto por el buen camino, 101.000 ejemplares, fue traducida al inglés. Fundadora del grupo literario Letras de Fuego, ideó el programa sociocultural Siembra de Lectores para promover los círculos de lectura a nivel nacional. Fundadora del grupo literario Letras de Fuego y el programa sociocultural Siembra de Lectores para promover los círculos de lectura, todo a nivel nacional. Entre las obras publicadas por Rosmery, Caminos y Encuentros, y era lo que nadie creía, Travesías Mágicas, La Noche Oscura, La Cárcel del Temor, Roberto por el buen camino, traducida al inglés, La Raíz de la Hoguera, Los Ángeles del Olvido, No Hay Trato, Mujeres en Fuga, Agenda para el Desastre, Niña Bella, El Retorno de los Bárbaros, Confidencial Trilogía Política, El Crepitar de la Hoguera, Los Misterios del Olvido, El Arcoíris sobre el Pantano, El Poder Desenmascara, Un Grito desde el Silencio, El Oscuro Abismo del Bullying, El Murmullo de las Sombras, Vida de Compromisos, La Noche No Dura para Siempre, Se Presume Culpable, Veinte Años Después. Yo estuve analizando la obra que nos dio ahorita, y que nos habías mandado tú, Rosmery, sobre las raíces de la hoguera, y comentándole ahorita, porque pensé que otros compañeros iban a dar su opinión, esto, en la lectura de la obra literaria de Rosmery, la quise analizar desde un punto de vista diferente. Cuando yo fui estudiante de secundaria, tuve la dicha de tener excelentes profesores de filosofía y lógica, como el doctor Claudio John y el también doctor Ariosto Ardila, que en paz descanse, quienes inspiraron en mí el conocimiento sin prejuicios de diversas corrientes ideológicas, filosóficas y religiosas, acrecentando posteriormente mi interés en profundizar en ellas. Si esta obra, la raíz de la hoguera, cayera en manos de buenos profesores de filosofía, constituiría una excelente forma de introducir a sus alumnos en el estudio de las diversas corrientes del pensamiento humano de una forma fácil y amena, y los llevarían desde la historia antigua pasando por el periodo renacentista hasta llegar a la actualidad. Conocerían además términos no muy comunes y tan usuales hoy en día en nuestro país como la herejía, ateísmo, inquisición, reencarnación, alquimia, pragmatismo, gnosticismo. Les llevaría a comprender con facilidad la diferencia entre los sueños y las revelaciones, porque Rosemary lleva a su protagonista, Paola, durante toda la narrativa de una a la otra, sin perder de vista la realidad en el afán de conocer quién es ella, de dónde procede su origen familiar, que es el hilo conductor de la narrativa, hasta descubrir las historias familiares que la precedían. Paola, la protagonista, vive su viaje a Italia con momentos de reflexión, de estudios, de leyendas, de turistas, de persecuciones, raptos, encuentros familiares y finalmente descubre que descendía de una científica que en la época medieval fue quemada por hereje en la hoguera y por negarse a transmutar metales en oro para la iglesia. Ella, Paola, como su descendiente, heredó esos conocimientos a través de la transmutación de la mente de su antepasada Victoria y logró convertir metales en oro. Al final, Paola regresa a Panamá, donde se entera que su amiga y compañera de viaje es asesinada en Italia y ella, al llegar al suelo patrio, se encuentra con su secuestrador, quien es aprendido en el aeropuerto. El tema me atrapó desde sus inicios, al extremo que la terminé el mismo día y la he leído varias veces. Felicidades, Rosemary. Muchas gracias. Excelente trabajo. Muchas gracias. Excelente el análisis de Mayra y el análisis tuyo desde el punto de vista filosófico y existencial. Me encantó. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Tenemos a Charlotte desde Boca del Toro. Tenemos también desde Azuero a Yusbelli. Y para ver si le damos unos dos minutitos a cada una, pues el asunto del tiempo, somos casi 15, ¿no? Así que, ¿viene Charlotte? Estamos con Charlotte. ¿Ustedes ven a Kelvin? Sí, Kelvin también. Ah, ya. Charlotte, no sé si nos escucha, Charlotte. Hola. Hola. ¿Tu turno? ¿Cómo están? Gracias. Gracias. Bueno, un poquito distante y tratando de ponerme al tanto de las reuniones, ahora después de tantos años de estar con ustedes. Gracias a Dios he podido compartir con ustedes y realmente muy contenta de escucharles. Entonces, casi no pude conectarme hoy por razones un poquito familiares con el caso del COVID. Así que estoy así como tratando de despejar mi mente acá reunida con ustedes. Así que, no sé si quiere aportar algo del libro. Y en lo que estuve leyendo, sí me llamó la atención el desarrollo en este... La imagen llegó al cementerio. Es un cementerio que tiene mucha historia, muchas... Lo tiene como segmentado en lo que pude ver. Lo tiene dividido por lo que es el área de los infantes, el área de las estatuas, el área de la parte de las personas adultas. Y me llamó la atención cómo ella se transportó. Al llegar al cementerio, sintió tantas cosas al estar allí y revivir como todo su pasado. Esa parte me llamó mucho. Lo poco que pude leer. Interesante, sí. Es una obra que nos lleva a otros paisajes. Tenemos aquí a la gente joven, en Charlie. Y tenemos también a Berly. No sé cuál de los dos anima a hablar primero. Bueno, quisiera dar un aporte bastante puntual. ¿Cómo empiezo? Bien, yo soy bastante joven. Y obviamente la obra tiene bastante tiempo desde el punto donde yo estoy. Y me encantó porque al leerla, a pesar de tantos años anteriores a los que yo estoy, pude como verla muy moderna, muy a la actualidad, como que se adapta al tiempo. No importa si estuvimos en el 2000 cuando la leímos, o si estábamos en el 2015 o en el 2030. Siento que la estructura en la que fue escrita se adapta. Y me encantó. Porque yo, pues nunca había ido a Italia y como estaba descrita, yo podía imaginarme como los edificios y todo. Y lo veía muy, muy moderno. Me encantó de verdad esa parte de que la puedo adaptar a cualquier tiempo. Y también me gusta mucho la ciencia ficción. Y me pareció muy interesante que esta novela esté aquí en Panamá escrita por usted. Porque usualmente he leído muchísimos libros de otros escritores que no son panameños. Y sentí como me captó la parte de cuando ella se transportaba en sus pensamientos, cuando se conectaba con los demás. Y de repente cuando Agnolo la tenía toda confundida, de que al final no sabía si sí o si no. Entonces ese tipo de detalles a mí me parece muy, me gustó entre todas las cosas. Y pues quería aportar eso más que todo. Sí, me encanta porque ella se ubicó en la novela. Y eso es lo que busca el escritor. Ubicar al lector en la trama de la novela. Por eso que ella la sintió actual. Ella estaba en la novela. Sí, yo yo realmente no era como Polita, realmente sí. Tenemos aquí al profesor Jairo, que nos va a hacer un aporte. Yo pienso que es muy creativo. Una pequeña sorpresa, pienso, profesor Jairo. Tenemos al profesor Jairo, ¿no me escucha? ¿Profesor Jairo? Vamos a darle tiempo. Anunciaste a Yusbelli. Sí. Ajá. Yusbelli, sí. Yusbelli, si nos puede adelantar. También bienvenida de Jairo. Sí, yo les mencioné que de Jairo tenemos a Yusbelli. Yusbelli, ¿nos puede adelantar algo? Sí, bueno, buenas noches a todas. Siempre un placer, como siempre lo digo, estar en estos círculos. Y honor a quien honor merece, que es nuestra amiga, incansable escritora Rosmery Tapia. Voy a ser breve porque sé que tenemos muy poco tiempo para todos. Todos queremos comentar el libro. Y breve porque cuando conocí a Rosmery Tapia, ella me invitó a un evento de ella. Y un señor se paró, luego supe que era su hermano. Y dijo, esta palabra, Rosmery, capta al lector en las primeras diez páginas. He leído casi todos sus libros y cuento las páginas. Y digo, voy por la diez y ya estoy ansiosa por terminar. Me uno mucho al comentario de la mamá de Juan. Porque leí con mucho detenimiento. Porque justo el día que la conocí a ella, hubo una conexión muy bonita entre las dos. Y ella me habló sobre la raíz de la hoguera. Me habló de la historia, más no libro nada, sino de la historia. De la gente, de las conexiones, como el ejemplo de nosotras. Esa conexión al momento de vernos. Es un tema que habla mucho sobre las páginas, temas tabú, y lo monta en un ambiente romántico. Preguntas que no tienen respuestas. Temas espirituales. Viajar, como dijo la joven anterior, por un escenario que si no conocemos, nos pone a que vuele la imaginación. Entonces, es realmente una trama envuelta en ese misterio, en ese tema del espiritismo, en ese tema de lo que no conocemos, de lo que no sabemos de dónde viene. Quizás, duele a temas tabú. Pero, obviamente, cuando lo termino de leer, sonreí mucho y dije, este era el libro. Donde ella escribió lo que me contó de su propia vida. Paola encarna a Rosmery Tapia. Y la raíz de la hoguera, obviamente, la raíz era el tema de ella. Saber a sus raíces, que por cosas grandes del universo, ella lo presentía, lo sabía y lo buscó, y lo encontró. Y la hoguera es porque ese antepasado de ella, esa mujer, era muy inteligente, muy estudiada, alquimista para esa época. Por eso ella entra en la hoguera, porque no estaba para su época. Y como escritores que son criticados según la época, etc. Entonces, pues es un placer y aquí cierro mi intervención. Bueno, yo quiero hacer una acotación. Isabel no muere. Paola tiene tanta intuición que cuando le dicen que Isabel está muerta, ella regresa a Italia a buscar a su amiga. Y lo verá en el crepitar de la hoguera. El micrófono está apagado para ti. Ah, bueno, entonces seguimos. Sí. Falta quién? Jairo. Ajá, pues eso es Jairo. La doctora Lilia nos va a cerrar con el perfomán y Juan, pero no sé si alguien más se nos queda. Por hablar es Will. Sí, Will. Estamos con cinco minutos ahora, ¿verdad? Con el tiempo. No, todavía faltan ocho minutos. Ah, bueno. Will. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, primeramente gracias por invitarme siempre a este grupo. Y creo que una de las cosas que más me gusta es que siempre hay como un pensamiento tan diverso que me hace aprender de todo, ¿no? Yo en lo personal, esta novela que estamos tratando no la he tenido el gusto de leerla, pero sí he leído otras y apoyando un poquito lo que decían, la verdad es que cautiva. Y de hecho, sí, las que he leído, las he leído en un día completamente. O sea, es como bastante interesante toda la trama y el hecho de saber que no necesitas como tener un libro de 500 páginas como para poder tener una buena trama, una buena desarrollo de personajes, sino que es como que hay una condensación de toda la información y de toda la historia que transcurre, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las cosas más interesantes que he podido ver de la lectura de estas obras. Y, bueno, muy agradecido por igualmente invitarme acá. Gracias, Will, por el comentario. Eso que dijo es muy importante, poder desarrollar una historia con los personajes en pocas páginas. No hay tanto tiempo para leer ese libro en 800 páginas. Sí, así es. ¿Pero soy Jairo? ¿Nos queda entonces quiénes faltan por hablar? Sí. ¿El mismo profesor Jairo? ¿Kervin? ¿Kervin? ¿Está Kervin? Sí. ¿Kervin? Pero no, que siga el que quiere hablar. La doctora Lilia, no sé si quiere comentar algo de la obra. Y tenemos a Miriam, también, que es de las aventureras. Sí, buenas noches. Un cordial saludo para todos, especialmente para nuestra fundadora, la señora Rosmerich. La verdad es que todas las obras de la señora Rosmerich atrapan al lector. Cuando uno empieza a leer una obra de ella, pues no puede parar hasta terminarla. Porque nos atrae de tal manera que nos tenemos que ir hasta el final. Porque son tan interesantes. Pero le quiero dar a nuestra escritora. A mí, la obra que no he podido olvidar de muchas que he leído. Porque nosotros la hemos leído casi todas sus obras. Pero la que no hemos podido en Proverto por el buen camino. Ese, no sé qué es lo que tiene esa obra que se ha adaptado a todo. Usted la escribió, pero se ha adaptado hasta la actualidad. Lo que estamos viviendo en Panamá. Las pandillas, los muchachos. Entonces, es la obra que a mí realmente me ha impactado. Porque esta obra es... Te tengo una noticia. Este año está la continuación de Roberto por el buen camino. Que es 20 años después. La que sirve de fondo. ¡Ay, qué bueno! La que sirve de fondo a mi Zoom. 20 años después. ¿Cómo se llama, Meril? 20 años después. 20 años después. ¿Ya la publicó? Sí, ya está en los sitios de venta. En la farmacia, en los supermercados. Ah, bueno. Yo me voy a pedir que me la vayan a comprar. Porque aquí no se puede salir tanto por la cuarentena y la... Así es. Así es. Eso va a ser una gran felicidad para mí. Porque así me puedo entretener. Acá, pues, en la pandemia. Porque a mí me tocó la pandemia en Panamá. Y entonces yo estoy acá, pues. Pero le doy gracias a nuestra coordinadora, la Aurita, pues que me puso en contacto con ustedes. La verdad es que es un placer. Me siento muy contenta. Y esperamos que pronto pueda tener esto, un círculo con nosotras las aventureras. Vamos a coordinar eso con oficinas para ver si pronto, pues, nosotros también podemos hacer algo virtual con usted para... Mucho gusto. Porque la verdad es que eso sería... Eso sería maravilloso para nosotros. Encantado. Es que esperamos que sea como un círculo. Hola. Gracias, Miriam. La verdad es que es un honor tenerte. Ella es la representante del grupo Las Aventureras, que son de siete años. Un grupo que ha sido bien activo. Nos queda... David. David, ¿qué nos quiere comentar? Bueno, chico, rapidito. Si yo tuviera la disciplina que tiene Rosemary, ya me hubiera ganado el premio Nobel. Ya, yo creo que eso está bien clarito ya. Qué bueno. Así que, Marco, aquí está mi sobrino Marco, que ya... ¿Qué te parece, Marcos? ¿Te parece lo mismo que entra en el círculo, con lo que has escuchado? No, muy interesante lo que han aportado todas las personas aquí. Y he estado pendiente a todos. Para Rosemary la dama que con cada verso pinta, con la pluma que su tinta como lluvia se derrama. Cada lector la aclama porque siempre garantiza su mensaje que hipnotiza el sentimiento profundo de Panamá para el mundo, Rosemary Tapia poetiza. Niños, adultos y mayores van inmersos en la lectura, gracias a la estructura en su siembra de lectores. Tiene récord de escritores, por eso donde está, casi en todo el mundo ya sus obras son compartidas. La escritora más leída de mi bello Panamá. Su inspiración no desmaya por su sangre interiorana, de su familia chitreana y de Johnny Tapia en la playa. Escribe sobre la raya como alcanzando el trofeo, y muchas veces lo veo con su libro en la mano, orgullo para su hermano en lo mejor del boxeo. Esa fue la inspiración que hice de tres versos, y es como se dice la décima. Muy linda. Gracias, gracias. Bueno, sí, los demás se van conectando, pero vamos a disfrutar pues el performance tan esperado de la doctora Lilia, después de Juan, y ya de ahí nos queda espacio para preguntarle cualquier cosa a Rosemary. ¿Qué les parece? Así que doctora Lilia, vamos avanzando. Sí, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Quiero unirme a las felicitaciones a Rosemary, porque la verdad su obra, su carrera, impecable. Yo sí quiero extenderle felicitaciones de parte de la promoción del año 93 del Instituto Comercial Panamá. Allí quiero que sepa que usted tiene fanáticos, fanáticos, y entre ellos pues algunos quedaron sorprendidos de que yo pudiera participar con usted en alguna de estas tertulieras virtuales. Así que, de parte de ellos. Yo inicié mi primer colegio, pues, de Alpanamá. No puede ser. Ahí yo inicié mi carrera de escritora. Guau, guau. Bueno, entonces, ahí tenemos un pequeño grupo, un pequeño grupo de lectura, y ojalá pues algún momento pueda, darle un video, porque definitivamente es muy admirada. La felicito, la verdad, y me siento muy contenta de pertenecer a este grupo. Bueno, yo, lastimosamente, se me cayó mi amigo David Robinson, porque él y yo compartimos esa pasión por el cuento. Ustedes saben que a mí me encanta la literatura, pero me encanta la novela también, pero el cuento, precisamente me gustó mucho lo que dijo Rosemary cuando mencionó que no hay tiempo para leerse obras de 800 páginas. Esas obras de 800 páginas definitivamente eran en la época en que, por ejemplo, uno sacaba para leerse Rayuela, pero en esta época necesitamos que la lectura sea más breve. Y eso lo consiguió en 1353 Giovanni Boccaccio con su obra El Decameron. Esta obra llegó a mi conocimiento, porque nuestra coordinadora Aura, como ella sabe que a mí me encanta tanto el cuento, ella me lo mencionó justo cuando empezó la pandemia. Me dijo, Lili, acuérdate de esta obra que fue enmarcada justo en la época de la peste negra de 1351, 53. Allí empezó y yo empecé a leerla. Y la verdad me atrapó. ¿Por qué? Porque esta obra consiste en 100 relatos breves. Es una obra en donde Giovanni Boccaccio hace un compendio y él lo enmarca, digamos que en tercera persona, ya que él no es el que narra. Él cuenta que hay siete señoritas que están en una iglesia, chicas de clase alta, le ponen nombres muy particulares, Pampiña, Filomena, Nefile, etc. Y siete de esas jóvenes dicen, bueno, en vista que estamos con el problema con la peste, vámonos a la campiña, a una de nuestras fincas, y allá lo que hacemos es que nos dedicamos a leer literatura. Cuando eso ocurre, vienen entrando tres caballeros y ella dice, vámonos, vamos a invitar a estos muchachos. Desde ahí me encantó Boccaccio, puso mayoría de mujeres, siete mujeres. Siete mujeres, tres hombres, se van a esa campiña. Cuando llegan a la campiña, Pampiña, que era la mayor, en ese momento ella tenía 27 años de acuerdo a la literatura, ellos planean todo esto un martes, y el miércoles se van a esa finca. ¿Y la metodología cuál era? Que cada uno, como eran diez, se iban a quedar diez días en ese lugar. Por eso se llama Decameron, porque Deca, del griego diez, y Emera, que significa días. Entonces, la novela significa diez días. Diez personas, ¿por qué? Porque Pampiña va decidiendo que cada uno de los protagonistas va a ser el rey por un día. Ellos hacen todas sus actividades durante el día. Sin embargo, en la noche, como es el rey, él elige el tema de los cuentos que se van a echar. Cada uno tiene que contar un cuento, pero él elige el tema. Si es de amor, si es de fortuna, si es de buena aventura, y lo que más me llamó la atención. Incluso cuentos con un perfil erótico que definitivamente rayan en la Inquisición. Entonces, allí es donde yo veo que tenemos una afinidad con, ejemplo, de lo que pasó con la protagonista en Raíz de la Hoguera. ¿Qué ocurre? A mí me llamó la atención mucho un cuento que es de Nefile. Nefile le tocó el cuento en la tercera jornada, es decir, miércoles, jueves, viernes. El viernes le tocó a Nefile ser la reina y empieza contando una historia en donde hay un hortelano llamado Nuto que él es agricultor, es hortelano en un monasterio. Perdón, en una... Sí, podría decirse. Habían ocho monjas y una abadesa. Ellas tenían allí como un mayordomo, pero este pobre hortelano que era de un lugar allá en Florencia llamado Lamporequio estaba hasteado porque cada una de ellas decidía quita esto aquí, pon esto allá, no, levanta esto, no, que te dije que venga. El hombre se fastidió y se regresó a Lamporequio, su pueblo. Cuando él regresa a Lamporequio le cuenta a Maceto, Maceto, estoy harto, vengo de allá, de ese lugar, esas monjas me tenían loco, exigían de todo y la verdad, ellas me han pedido que yo le recomiende a alguien, pero lo que me gustó fue cuando él le dijo que ni por sus riñones él diría ninguna recomendación. Pero Nuto, pero Maceto, que era un poco astuto, él se quedó con toda la información que le dio Nuto y dijo, yo voy a ir allá a pedir ese puesto, pero no le puedo decir a mi amigo porque se va a enojar, así que me voy sin decir nada, se fue con un hacha. Cuando llega al monasterio toca la puerta y le abre el mayordomo, Maceto empieza a fingir que era sordo, mudo, le hace conseñas de que quiere algo para comer. El mayordomo le da tristeza, lo deja pasar, le brinda comida, intenta débilmente romper madera para prender fuego y Maceto que era joven y fuerte, quizás unos 20 años, era alto, hermoso, fornido, rompe todas esas maderas de una manera que el mayordomo cuando lo ve la abadesa, ella le pregunta, ¿y este joven qué hace aquí? Y le comenta al mayordomo, no, es que él es un sordo mudo, me pidió limosna, yo le dije que cortara leña, lo ha hecho y yo creo que necesitamos un hortelano. Empieza así, el muchacho escuchando todo, haciéndose el tonto, empieza entonces a la siembra allí en el jardín. Las monjitas, pues, habían dos de ellas que eran un poco pícaras, cuando lo vieron, aparentemente en una de esas él se quedó dormido, pero no sé qué le vieron que una le dice a la otra, hermana, te puedo confesar lo que he estado pensando hace días y la segunda le dice, pues dime, no le diré a nadie, le comenta entonces, tengo pensamientos lujuriosos con este hombre y la hermana le dice, ¿cómo es posible, hermana? Ay, bueno, la verdad, yo también y ahí se confesaron y una le dice, pero y si queda embarazada y la más audaz le dice, pero no has cometido el pecado y ya está pensando en cosas malas, vamos a irnos a esa cabaña mientras yo entro con él, tú cuidas la puerta y cuando ya, pues yo me he saciado, yo salgo y te toca a ti, así hicieron, se turnaron con maceto, pasó un día, pasó dos, pasaron varios días hasta que las otras ocho, las otras seis compañeras lograron ver que algo raro pasaba en las noches, que ellas se escondían, que maceto no aparecía, cuando ellas se dieron cuenta que algo estaba ocurriendo y que era más bien que se estaban acostando con el hortelano, una dice, vamos a decirle a la abadeza, pero las otras que eran más astutas le dijo, no, y perdernos esto, que va, vamos a turnarnos, es lo que debemos hacer, estamos hablando de 1300, imagínense, eso es lo que a mí me llama la atención, 1300, entonces cuando, cuando ellas van y empiezan a turnarse la actividad con maceto, maceto está cansado, está débil y un día se queda dormido en el pasto, cuando va pasando la abadeza lo mira y no sé qué le habrá visto y también vinieron esos pensamientos eróticos a su mente y le dijo, acompáñame a mi habitación, allá quedó maceto encerrado casi una semana, las demás estaban enfadadas porque él no cumplía, no sabían qué pasaba, se habían perdido los turnos, hasta que un día maceto hasteado, recuerden que era mudo, hasteado, entonces dice, no puedo más, yo he escuchado que, que ni 10 gallos, que 10, que un gallo es suficiente para 10 gallinas, pero también he escuchado que 10 hombres no son suficientes para una mujer y yo soy un hombre y me toca satisfacer a 9 y la abadesa se queda mirando y le dice, pero tú no eras mudo y él le dice, sí, la verdad, era mudo de nacimiento, pero ha ocurrido un milagro y ahora me ha venido la voz, no sé qué me pasó, en eso entonces la abadesa le pregunta, cuéntame a qué te refieres con eso de las gallinas y los hombres y las mujeres y él finalmente le confiesa todo, que ellas se rotan el estar con él y todo lo demás hasta que al final ella dice, ¿sabes qué? el mayordomo está muy viejito, vamos a jubilarlo, se va para la casa y se quedan solas y exclusivamente con Maceto. No sé cómo se las ingeniaron, pero Maceto fue padre, fue abuelo, todo lo que ganó en esa abadía por todos esos años lo ahorró, no se tuvo que hacer cargo de ningún hijo y al final de los tiempos de Maceto se regresó a Lamporequio rico y sin compromisos. Y así termina el cuento de Nefile. A mí me llamó mucho la atención sobre todo porque es un cuento, o sea, este es un relato, hay nueve más de la tercera jornada, ¿verdad? porque son diez por día, en donde está plagado de erotismo, de lujuria, menciona al clé, erigo, pienso pues que fue muy audaz Boccaccio y la verdad yo hubiera esperado uno que el libro lo quemaran y que él lo hubieran quemado detrás del libro, así que para reflexionar. Por la época. Claro, entonces por la época, exacto, entonces una cosa que me he metido en varios foros viendo las opiniones y yo quiero resaltar que en varios foros de, no recuerdo, la Universidad de España, se han juntado varios profesores de literatura a discutir precisamente el de Cameron porque encuentran que la risa es un momento, es una situación, es una condición muy propicia para salir del estrés en un momento como el que estamos viviendo ahora, justo como pasó en la época de Boccaccio. Así es. Sí, una obra que es inspiración casualmente con la pandemia de Cameron, una obra que sale y se ha dicho que la pandemia ha hecho que la gente se florece el arte. Bueno, tenemos aquí nuestro máster en literatura de arte que la verdad es que es un honor contar con Juan porque realmente Juan Pox es uno de los grandes eruditos aquí del arte. Adelante Juan, creo que andamos como con cuatro minutos y después querrán hacerle preguntas finales a Romerick. Buenas noches, la cuestión del tema de hoy va a coincidir con uno anterior en función de el arte, la literatura y esta ocasión se produce en función de que el artista sale del taller, sale de su lugar y se vuelve un marchante un marchante y entra en contacto primero con fuera de su academia fuera de su entorno va por camino o por pueblo y encuentra al campesinado. Surgen dos reacciones una en el naturalismo enfocado en la naturaleza y el otro en el realismo la vivencia propia de un campesino las malas situaciones del campesinado. De allí surge entonces el común denominador realismo social. Realismo social que en aquel momento viene a ser obviamente de tres maneras porque hablo de una época digamos poco Francia de 1800 a 1899 es decir comienza la revolución industrial y se acopla el traslado campesinado a la urbe donde hay industrias maquilas empleo manías sin ningún derecho niños trabajando mujeres embarazadas trabajando hombres trabajando sin una regulación de jornada se encuentra el acero el petróleo el gas los trenes los asuntos de conformación de calle de acera es decir toda una transformación social y se acompaña junto con la literatura extraño fenómeno el arte por un lado y la literatura por otro sin embargo a diferencia de la anterior que vimos en este caso el forma del tema no es igual que la literatura pueden buscar obras que hablan realismo social de la época y van a notar que no es igual en nada ya entrando digamos inicio del siglo pasado hay una primera guerra mundial y suceden unas primeras crisis económicas una de ellas en la estadounidense en los años 20 y que ocurre hay un reordenamiento de ideas y de conceptos y uno de ellos otra vez va a ser la literatura y el arte el realismo social se comparte en un abanico está por ejemplo el europeo como dije casi 50 años previo ya había avanzado bastante pero no abordaba todo el tema social era un tema un poquito de denuncia como un registro anecdótico testimonial no metía sus garras en las problemáticas sociales de mujeres niños familias no tan seriamente en América el realismo social comienza a variar y a considerar el ciudadano el ciudadano entendido como la alineación el digamos el migrante que se vuelve ciudadano y por tanto debe cooperar o hacer algo pero no puede y sufre miseria carencia mucho suicidio las mujeres tienen cierto tipo de empleomanía les lucha por el voto los niños trabajadores por ejemplo los periódicos hacen los primeros movimientos obreros gremiales hay también la variante del capitalismo del marxismo y ya en México entonces vemos esa variante o de México hacia Argentina en América surge el realismo social como un componente político es decir en lo que era Estados Unidos y Canadá se hace lo humano de algún modo ya sea campesinado de urbe y acá en Sudamérica se considera el realismo social como algo muy ligado a lo político y también en México al moralismo mexicano como ya conocerán no solamente a los tres grandes hay muchos más muralistas mexicanos Diego Rivera Siquiero y otros también hay mujeres que pintan pero la historia de los libros no les gusta decirlo no les gusta mencionarlo la literatura que ocurre en la literatura de América una conformación paralela pero a su vez no paralela los temas que se van a tocar en el mismo social en la literatura no son ni siquiera parecidos a lo que acabo de mencionar ejemplo la novela policíaca o la novela de guerra e inclusive una especie de fermentación de El Aventurero El Hombre Aventurero justamente son de roteros literarios que no no tenían comparación ahorita habló por ejemplo de Kafka y otros pero no es realismo de ese modo inclusive la introspección no es realismo de ese modo y por eso surgen variantes literarias y artísticas que no tienen una magia de nombre o lo parecido todo lo demás es distinto en el Caribe vamos a quitarlo un poquito más pegado a Panamá recordemos la época por una parte el canal de Panamá francés el gringo el ferrocarril la parte que formamos república que ocurre en Panamá y el Caribe ciertas emancipaciones ciertas conformaciones y separamientos hacen que la idea queramos o no de realismo social venga ligado un poco a lo que Marta Trava llama realismo mágico no es realismo mágico pero hoy día se ha desembocado en eso con Gabriel García Márquez es decir en el Caribe encontramos obras muy bonitas pero que denuncian pobreza extrema maltrato intrafamiliar desajustes hacia la mujer prejuicios y otros asuntos más pero son muy coloridos llenos de gracia y vamos a entrar por el grupo del mercado porque en el mercado de pueblo puede entrar cualquier clase de estratos social tanto el más rico como el más pobre así sea comprar un mango medio podrido pero puede llegar a comprarlo el más rico puede conseguir con un bolso de Prada un pedazo de pivá o sea no hay esa segregación al contrario se une y es solamente el realismo pictórico caribeño que enfoca esa situación la autora Liria cuando viajó al Caribe habrá notado y hay ejemplos panameños que por ejemplo la figura del afro a veces carece de rostro y se enmarca la silueta las caderas y el uso en la cabeza digamos de sostener una batea sostener frutas sostener digamos conjunto de ropa que van a lavar aunque no se haga muy común pero sigue estando como un referente panamá tiene dos costas pacífica y atlántica tenemos boca del toro y la parte de colón tuvieron esos ejemplos pero recuerden que como dije inicio de república y lo que estaba pasando en panamá no se dio el acompañamiento vamos para el pacífico donde estamos nosotros panamá capital la bahía y chame hasta agua dulce incluyendo lo que es azuero y posteriormente chiriquí como puerto ocurre que el tipo de tratamiento de color no se acompaña somos más tendientes al costumbrismo de pintura caballos vacas campiña hacienda buena empollerada no tanto como lo del caribe sin embargo no excluye que se que se hicieron intentos de ese modo la captura de color es lo interesante vemos que los colores caribeños de ese entonces hasta ahora son equiparables a los ismos que en Europa surgen como el faubismo impresionismo lo que tenemos con Gauguin allá por la filipina por Asia es decir que aunque Europa de algún modo fue a buscar esos colores ya el caribe los contenía y eso es algo muy interesante a nivel literario la literatura por ejemplo acá cuartos que marca un poco la pobreza la poesía apate de Robin Blay hay un conjunto de fenómenos literarios de égloga o lo que tú quieras que son a muy contrario tiempo del pictórico es decir cuando el pictórico ya terminó se fusionó el literario en cada país recuerden que está Salvador Honduras Nicaragua Guatemala Belice que pocos sabemos de Belice México con Tucatán vemos las islas del Caribe algunas son todavía colonias en fin todo ese componente la parte de Miami por ejemplo ustedes pueden ver que todavía se mantiene cierto colonialismo en cuanto al uso de color no hay esa libertad que uno percibe porque dije Europa lo intentó lo buscó está en su referente y cuando hablamos de América si alguien pinta eso es un pobretón es decir enmarcado en el arte primitivismo como en África lo venden como artesanía pero acá en América no lastimosamente no le pude enviar las imágenes de acompañamiento ahorita en otro momento se les enviará yo las tengo acá en el celular pero no hay cómo compartirlo en estos momentos pero lo importante es que recuerden que el realismo social derivado del realismo no es igual que el realismo en literatura ni el realismo social en literatura porque de la pictórico ya había fotos y hay muy buenos fotógrafos en la parte rusa se marcó más en la estratificación social por la idea de la perestroika del zar que fue derrocado el comunismo y otras situaciones capitalismo versus la guerra fría lo que tú quieras otras situaciones que le acompañaron a Rusia en cuanto al realismo social pero el caribe es un punto muy interesante pero no le damos valor quizás vamos por esos lugares y repito no es que sea uno malo pero le llaman artesanía el salvador le llaman artesanía por ejemplo en esas costas caribeñas esos lugares que mencioné todavía hay congregaciones incluyendo costa rica que separan al afro en cada ribera que mencioné no estoy diciendo que es el país sea malo estoy diciendo que es una cuestión ya de hecho de facto en en Bélice que sobre todo hay mucha presencia afro tuvieron su momento que luchar por esa idea de identidad en Guatemala los garífonas todavía son percibidos como algo alejado en El Salvador Honduras la misma situación ¿qué ocurre con islas? ya hay islas distinto Cuba Puerto Rico Haití Dominicana Trinidad Tobago Bermuda todo ese conjunto de ahí mismo el Caribe bien pegadito ha sido fructífero lastimosamente no tenemos acceso a mucha esa parte literaria o sea no se nos hace un referente cuando cae un referente volvemos a García Márquez y García Márquez ya es Colombia en Sudamérica entonces por eso le digo en Sudamérica el realismo social toma otra vertiente como dije también como ente político mucho muralismo a obras de arte bastante grande inclusive para que lo vean aquel el que ha ido a la administration building de la parte del canal donde está el canal de Panamá que hay un edificio que tiene unos murales el señor que pintó el estadounidense artista que pintó esos murales en su inicio una vez salió de los cinco años de formación él quiso ser realismo social estadounidense de hecho tiene creo que cinco obras en varios lugares que son realismo social por eso es el contratado a Panamá y ustedes van a ver aquel que lo puede que lo ha ido a ver o que lo haya visto que sea referente que toma construcción movimiento de tierra la parte obrero pero claro con un componente como estaba pagándole no podía hacer libertad él tenía que comprometerse a lo que se le pidió y un poco hacer la fotografía un efecto pictórico pero sí puso su salsita y sí se puede ver en algunos detalles esa digamos no felicidad que sí es algo un común denominador en la pintura la no felicidad del hacer algo había muchos habían asiáticos habían negros de otros lugares habían trabajadores de otros de otros continentes en la hechura del canal francés y en el de los gringos y qué ocurre que hay un conjunto de desmanes y prejuicios sociales allí reunidos no sé por qué no se da tanto afín a ese aspecto del pintor de la obra de la administration building como que no se quiere como que se note el asunto que es algo así como ahí está y está lindo pero no lo toque no lo mencione que nadie lo vea pero bueno no es panameño es un referente de época poco se habla de eso pero sí hubo otros otros artistas que se les pagó en Panamá para hacer alismo social obras que fueron robadas en la época de la dictadura y antes de la dictadura ya se estaban robando esas obras que son caras y que fueron caras en su momento lastimosamente repito en Panamá nuestras generaciones han perdido esa pinacoteca o sea conjunto de obras y ese referente ¿por qué? porque al haber la obra acá Romarí por ejemplo que es la parte literaria acá al fuerte dice bueno ¿cómo acompaño la parte literaria? es como degustar un buen plato o sea yo puedo tomar un buen plato pero le falta un buen vino entonces tú no puedes hablar de una buena tanda pictórica en un museo y dónde está la parte literaria el acompañamiento entonces no podemos ahora unir la literatura nuestra que hay poca pero hay con la falta de ese realismo social en Panamá hay unos artistas hay unos famosos artistas que por ejemplo ponen unas cosas tendidas así de los balcones o hasta los balcones eso es incipiente realismo social incipiente no es total pero es como un inicio que bueno a falta de esto es lo que tenemos otros artistas en los años 90 a principios comenzaron a hacer lo que eran los señores que hacían raspado no sé si recuerdan los señores que hacían raspado que es como desaparecidos otros tomaron los buses es decir el referente Panamá como hay un vacío hemos tenido que suplirlo con la parte literaria que sí tenemos poca pero tenemos y luego aumentándola en los años 80 y 90 ya sea por confrontación o por la situación que tuvimos año 2000 para acá arranca realismo social Roberto por el buen camino podría tener ciertos factores de realismo social porque finalmente tú no ves que hay una alegría de per se en el personaje hay una situación del personaje hay una situación social una situación de país económica entonces eso es importante porque a veces no ligamos lo uno con lo otro el teatro la danza de igual manera tuvieron impronta realismo social a su manera recuerden que en ese momento estaba Matisse Picasso grandes personas de la pintura y eclipsaron mucho pero sí hubo referente al realismo social en la música sobre todo en la música hubo propuestas muy buenas pero como no eran de tipo comercial pues no no son cómodas a conocerlas hoy día pero sí hubo todas las variantes del arte hasta escultura y arquitectura hubo pero no se acompañó y Panamá está muy incipiente en esa época por republicana y tampoco tenemos mucho pero cuando vemos ya en los años 60 un estadio que hoy día se llama Roberto Durán o la lotería u otro por allí vemos entonces que esas personas tuvieron una noción pero no tuvo Panamá la fuerza de acompañarlos a ese cambio conceptual es decir pasará el tiempo y Panamá va a tener un vacío en ese punto que gracias a la literatura en este caso se está supliendo y se está conformando pero sí hay un faltante en la historia de Panamá y la historia quizá un poquito de la mujer panameña en cuanto al realismo social americano no por la cuestión política no, no lo ven así sino por el realismo social evidente de acá de Panamá y aquí mencionamos ya la cuestión de la pandemia siglo pasado como mencioné en 1920 con la crisis estadounidense también hubo de 1910 a 1920 la situación de la gripe española y hay fotografías evidentes donde se captura a la gente con tapabocas pero no es realismo social era cuestión de la fotografía y la novedad que imponía por eso no se puede ligar entonces hoy hay artistas que pueden tocar el realismo social pero ¿qué hacen? van a una escultura y le ponen un tapabocas y un gorrito aquel que haga eso no deja de ser un soberano pendejo es un anormal se lo hicieron aquí a la estatua ¿lo viste Juan? no importa es lo que acabo así es un faltante de nuestra cultura porque nos falta ese asunto la joven o el no tan joven incurre en hacer esa atrocidad no está haciendo arte no está haciendo un concepto y no está demostrando nada cultural haciendo eso es una tremenda falta de respeto a cualquier monumento o entidad tipo monumento el ponerle un tapabocas esta semana cumplió 60 años de tener un tipo de escultura creo que un conejo gigantesco que tenga una montaña tirado tirado esa escultura pudriéndose allá en una en una en una montaña se llama land art pero hoy día sabemos que esas cosas no se hacen gracias a eso pero repito hay muchachos y no tan muchachos que se quieren hacer el moderno y por querer hacer moderno hacen el gran ridiculón a nuestro pueblo y a la cultura panameña esas cosas no se hacen si fuera algo real a nivel cultural tú haces o algo original o innovador y hacer eso no es original o innovador como dije un soberano pendejo ¿por qué? porque no entiende que el realismo social no es agredir una escultura es tomar justamente la conciencia de ponerse ese artefacto por una cuestión de sanidad individual y grupal de país no de escultura y si quiera ser le hubiera hecho un cuadro y le hubiera puesto y le hubiera puesto a los que no lo tienen y andan por la calle y esa sí es la realidad por eso le digo el realismo social enfoca eso la desgracia de aquellos que no entienden que no es una cuestión política o que yo quiero imponerte que te pongas eso en la cara no, no es eso es más si no quieres ponerte firme un documento y que te mueras y no vayas al hospital pues si es lo que tú quieres es libertad yo estaría a favor de eso pero no podemos estar improvisando y haciendo ese tipo de cosas porque ya hubo hace más de tres semanas fotografías de esculturas panameñas dando la vuelta al mundo por justamente gracioso que le ponen eso a las esculturas y repito no es gracioso porque lo que falta es educación educación en sanidad en salud educación en literatura así como hace Romeri educación en la parte de cultura como acabo de hacer yo explicando el porqué de las cosas usted imagina hace un siglo atrás hubo gente que corría a hacerlo sin que se lo dijeran no fue imposición se repartía a ver quién se lo ponía y quién no acá no acá quién se lo quita entonces estamos presentando una cierta anormalidad y eso se llama una sociedad líquida hay un pintor llamado Hooper de la nación estadounidense él su obra es bastante melodramática no es como bonita no es linda no es tema lindo pero él ya hablaba justamente del proceso de sociedad líquida en cual la distorsión de los valores hace que la gente se mate el matarse no es solamente de un tiro o tomando un veneno el suicidio también es un comportamiento alienado del individuo cuando deseaste lo imposible para matarse es decir si salgo a la calle sin tapabocas exponiéndome a ese y exponiéndolo a demás esa persona en su ser no entiende que él se siente alienado no se siente parte de y no es que sea algo gregario él tiene un pensamiento muy extraño es lo que hacía el artista Hooper él lo manifestaba en sus obras pictóricas por ejemplo lo más típico una persona en la calle a las 2 de la mañana que ahora hay cuarentena en algunos lugares hay cuarentena ¿qué haría una persona a las 2 de la mañana sin tapabocas en una esquina? nada uno mismo que plasmaba Hooper en un momento dado era un ladrón era un asesino planeaba un crimen ¿qué iba a hacer? o sea él lo mismo me explico o sea que la pintura y la literatura aportan a la sociedad ¿cómo? en la parte educativa y cultural como nos hace ese faltante en Panamá y la lectura la literatura lo está ayudando hay personas que corresponden haciéndolo no debido en la forma no debida y no repito no es una cuestión diposición con la comunidad